Estamos ya en Francamento y tenemos dos enlaces telefónicos. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompaña por vía telefónica Martín González Licano, que es el director del Festival Internacional de Cine Independiente de Pozos. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Kenia, buenas tardes. Muchas gracias por el enlace telefónico y por la entrevista. Arnolfo, buenas tardes, ¿cómo están? Martín, muy bien, gracias. Y bueno, pues contentos de que ya lleguen al cuarto festival ahí en el Mineral de Pozos. Quiere decir que hay buena respuesta. Sí, efectivamente, hace cuatro años arrancamos este proyecto y bueno, fue un proyecto totalmente de la sociedad civil y pues afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de los directores, de los actores, de todo el gremio de la industria cinematográfica y estamos muy contentos de poder ver en esta ocasión pues la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Pozos. Oye, bueno, el festival comienza el 16, es del 16 al 18, platícanos qué podremos ver. Bueno, este año nos inspiramos en el tema del surrealismo, por ahí pueden ver en el promocional oficial del Festival de Cine haciendo ahí un homenaje a grandes directores como Luis Miguel, como Akira Kurosawa, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a tener una reclamación muy importante dentro de esta edición del festival. Abrimos con una película sobre autismo que se llama El Pozo, del director Rodolfo Carnevale y bueno, también tenemos otra película también sobre autismo que se llama Autismo, una historia de amor. Es del director estadounidense Matt Fuller y bueno, lo del plato fuerte del festival es la película Deseo de la productora Titanic, Ana Roth, que siempre nos acompaña en el festival. Y la de Gucholes, Los Últimos Guardianes del Peyote, selección oficial de cortometrajes. Algo muy importante de destacar en este festival es que el 50% de las películas es por convocatoria y el otro 50% es por invitación, igual el tema de los cortometrajes. Entonces, estamos haciendo una selección muy particular, muy interesante. Este año aprovechamos que Guanajuato es capital iberoamericana de la cultura gastronómica y vamos a tener un circuito gastronómico con cocineras tradicionales de aquí de la misión de Chichimexas, con restaurantes y con muchas personas que nos van a hacer el favor de integrarse a este circuito para celebrar este festejo de Guanajuato, además de que también tenemos dos recitales. Un recital de Sherba Duo es música de mantra, meditación y acto armónico y finalizamos con un recital de la banda de rock argentina, Surfistas del Sistema. Entonces, estamos preparando una programación bastante especial. Creo que una de las cosas más importantes del festival es precisamente el lugar en donde se lleva a cabo Mineral de Pozos y San Luis de la Paz, que este año es una nueva sede, pues la mezcla de oficines y auditorios para poder hacer proyecciones. Entonces, adecuamos todo lo que es la sala de cine en las ruinas maravillosas de Mineral de Pozos, Guanajuato. Entonces, tiene un encanto especial, no solamente es la película, pues, o las películas, sino el entorno también, Martín. Sí, sí, totalmente. Ese es todo el contexto que se genera a raíz de las ruinas, de los cascos de hacienda, las iglesias inconclusas. Y la verdad que, pues, hemos generado un nuevo concepto, una nueva forma de ver cine aquí en el restaurante Guanajuato. Y estamos muy contentos, la verdad. Vamos a disfrutar ya este fin de semana de una fiesta con mucho cine, con mucha música y, sobre todo, con una exquisitez por el circuito gastronómico. ¿En San Luis de la Paz se pueden apreciar las mismas películas o tienen un programa distinto? Tenemos un programa distinto, salvo películas de los últimos Guardianes del Peyote, que se va a proyectar en San Luis de la Paz el día domingo y el sábado en Mineral de Pozos. Es importante decirte y destacar que vamos a llevar a cabo un encuentro Chichimeca-Guchol, en donde la etnia de aquí del noreste le va a dar la bienvenida a los gucholes. Y estamos, pues, bueno, preparando una fiesta muy interesante para este festival. Entonces, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales y de internet, pues, para que se vengan al festival. Es totalmente gratuito. Es otra de las cosas que también hemos trabajado en estos cuatro años para que sea una cultura de vida para todas las personas que nos visitan. Martín, ¿qué tipo de público es el que ha asistido en los años anteriores? ¿Qué expectativa tienes para este año? Ay, perdón, se entrecortó un poco la comunicación. Te decía, ¿qué tipo de público es el que regularmente asiste al festival en los tres años anteriores? ¿Van turistas, va gente de la Ciudad de México, de aquí mismo, de otras ciudades de Guanajuato? Pues, mira, sí vienen muchos cinéfilos del estado de Guanajuato, pero sí registramos un alto índice de turistas. De hecho, te puedo compartir también esta noticia, que hasta el momento tenemos el 95% de ocupación hotelera en el destino mineral de pozos. Y, bueno, es para nosotros un gusto que la mayor parte de personas y de turistas que vienen al festival viven su primera experiencia en el destino pozos dentro del marco del Festival de Cine. Oye, Martín, bueno, me gustaría que nos dieras algunos consejos para nuestra audiencia que por primera vez vayan a pozos. ¿A qué hora empiezan? ¿Cómo es la dinámica del festival? Bueno, la dinámica está preparada este año. Todas las proyecciones las arrancamos a las 7 de la noche. Va a haber actividades de formación, como la presentación de Locamex, que está a cargo de Patricia Cano. Y esas actividades de formación van a estar por la mañana en distintos recintos de San Luis de la Paz y Mineral de Pozos. Y, posteriormente, las proyecciones van a comenzar a partir de las 8 de la noche en Mineral de Pozos. Entonces, lo que yo les puedo compartir es que, por favor, traigan un buen abrigo, una buena chamarra, porque en la noche pega bastante el frío. De hecho, tuvimos que cambiar el festival a octubre, porque antes era en noviembre y cuando empezaba a bajar la temperatura, pues, evidentemente, la gente empezaba a abandonar el lugar por la cuestión del frío. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente. Tres días solamente, el fin de semana a partir de este viernes, Martín. Tres días solamente de festival, te pregunto. ¿Es viernes, sábado y domingo, este fin de semana? Sí, arrancamos el día viernes en San Luis de la Paz, sábado y domingo en ambas sedes Mineral de Pozos y San Luis de la Paz. Muy bien, pues te agradecemos mucho y te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, bienvenidos al festival. ¿Alguna página web donde se pueda tener toda la información completa? La estoy viendo alguna aquí, pero recuérdanosla, por favor. Ah, sí, es www.fisip.mx y también pueden revisar toda la información en las redes sociales. Obviamente, al ser un evento gratuito, pues sí, los espacios están sujetos a disponibilidad. Le solicitamos a todas las personas que vayan a ingresar con nosotros a estos recintos y a estos cascos de hacienda que lo hagan de una manera puntual, porque en ese sentido, sí somos puntuales a la hora de iniciar las acciones. Correcto. Pues muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, tener de aquí y también conocer sobre estas actividades culturales en una zona muy importante por la historia de Guanajuato, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, no les quiero platicar más. Quiero que toda la audiencia que nos está escuchando pues pueda conocer el destino Pozos para que venga a vivir unas vacaciones increíbles este fin de semana. Gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El Festival Internacional de Cine Independiente de Pozos, que además es un espléndido lugar para estar ahí un fin de semana. Pueden disfrutar el tema del cine, las cocineras tradicionales, todo lo que hay en torno a, y también conocer el mineral de Pozos o regresar ahí los que ya lo conocen. Así es. Vamos a hacer una pausa, Kenia. Vamos a ver si logramos enlazarnos con la transmisión que está haciendo ahorita Juan.